Uno de los grandes logros de Univista Insurance ha sido hacerlo todo diferente, invertir muchísimo en tecnología, innovar. Hoy contamos con más de 160 oficinas. Dentro de la organización hay más de 100 franquiciados. Hay franquiciados que son dueños de 7 oficinas, 8 oficinas. Hemos creado algo para muchas familias que puedan llevar el pan a su casa. Univista es para las personas que quieran trabajar, tener un futuro digno en este país. Tengo muchas historias dentro de nuestros franquiciados y estamos muy orgullosos de lo que han hecho. Personas que eran enfermeras, eran flebotomistas, han hecho todo de la manera correcta y desde el primer mes comienzan a mantener a su familia de Univista Insurance. Nos hemos reunido de muy buenos profesionales. Tenemos más de 10 programadores en el departamento de IT trabajándonos con la data constantemente. Todos los programas que nosotros corremos aquí, todos los software para tener reportes por dónde mirar y por dónde guiarnos a la hora de tomar decisiones, a la hora de ver cómo vamos día a día de la producción, son creados en Univista Insurance. Nosotros tenemos en nuestro departamento comercial personas con 20, 25, 30 años de experiencia. Univista se ha convertido en una cultura, una cultura de trabajo fuerte, una cultura de honestidad. Yo creo que por eso hemos tenido tanto éxito en todo lo que hacemos y nos dimos a la tarea de hacer algo diferente y novedoso para los agentes de seguro que quieren unirse a nuestra organización.